Hola amigos de la aventura de la pesca, bienvenidos a un nuevo video, ya estamos aquí en un río cerca del municipio de Castillo, estamos más o menos a una hora de Castillo, acabamos de llegar al río, ya estamos aquí en un río cerca del municipio de Castillo, estamos aquí en un río cerca del municipio, tabla de mi suerte de hacer un río cerca del municipio de Castillo, aquí está acá, ya está aquí en un río cerca del municipio, hay que que podes tener que hacer esto, ya estamos aquí, ya estamos aquí en un río cerca del Gracias. 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 Gracias.